Sal, la olvidada entre personas con diabetes. En una encuesta recientemente publicada la mayoría de los adultos con diabetes sabían que una dieta alta en sal está vinculada a la hipertensión arterial y a los accidentes cerebrovasculares, pero la mayoría sigue consumiendo sal. A pesar del conocimiento universal de que la sal está relacionada con la presión arterial alta la mayoría de la población sigue consumiéndola sin medida. Christy Gray es investigador en la Universidad de Australia y recientemente han elaborado un completo estudio sobre el consumo de sal en personas con diabetes y cuyos resultados han sido publicados en la revista Apetite. Aunque existe cierta controversia acerca de la ingesta de la cantidad de sal óptima, los autores aseguran que hay evidencias que demuestran que una reducción en el consumo de sal puede ayudar a prevenir derrames cerebrales, ataques cardíacos y otros eventos cardiovasculares. Todos ellos íntimamente relacionados con las complicaciones derivadas de la diabetes en cualquiera de sus dos condiciones. Gray y sus colegas revisaron los cuestionarios aplicados a los adultos australianos con diabetes tipo 1 o tipo 2. También midieron el azúcar en la sangre de los participantes, la presión arterial y la cantidad de sodio en la orina. De las 143 personas que participaron en el estudio, solo un tercio sabía que la sal contiene sodio. Solo el 6% sabía que el límite superior recomendado para el consumo de sal es de 6 gramos por día. Más del 80% sabía que los alimentos procesados, como el tocino y la pizza son altos en sal, y el 90% sabía que los alimentos como las zanahorias son bajos en sal. Pero menos del 30% de los participantes sabía que el pan blanco y el queso son altos en sal. La mitad del grupo de estudio creía que su salud mejoraría si reducía su consumo de sal y tres cuartas partes estuvieron de acuerdo en que los fabricantes de alimentos deben hacer más para reducir la sal. Pero cuando se les preguntó que nutrientes más perjudiciales para su salud, la mayoría de ellos contestó que la grasa saturada, la grasa en general y solo un 10% mencionó la sal.